Y una ARMY gastó $50,000 en BTS y aquí está su asombrosa colección y por qué lo hace. Incluso si su salario bancario está yéndose por el desagüe de todos los álbumes y productos de BTS que compró recientemente, es probable que su gasto no se acerque al nivel de este ARMY que gastó la asombrosa cantidad de $50,000 en productos y más. En una nueva función para MTV reveló su asombrosa colección y explicó lo que BTS significa para ella. Tui de 18 años de California ha sido fanático de BTS desde sus días de novato. Comenzó a seguir a apoyar al grupo en 2014 a la edad de solo 11 años y desde entonces ha sido una ávida ARMY. Además de escuchar a BTS durante al menos 5 horas al día, Tui también ha gastado más en mercancía de BTS de lo que mucha gente gasta en matrícula universitaria. En un reciente episodio de Lifestyle on the Biggest Standoms de MTV, la adolescente californiana confesó que ha gastado al menos $50,000 en el grupo hasta la fecha. $50,000 son aproximadamente $1,000,000 de pesos mexicanos. Esto incluye $30,000 únicamente en su colección de mercadería junto con $20,000 adicionales en boletos para conciertos, ropa que han usado los miembros de BTS y más. He vertido mucho en él, Tui. Tui explicó que colecciona todo tipo de mercancía oficial, incluidos artículos de las giras de BTS, sus álbumes y DVDs, fundas de la copa de eventos de fans y pines y llaveros hechos por los fans. Me encanta tener cosas físicas. Incluso llegó a comprar una copia de Skulluva Fair firmado por los 7 miembros a pesar de que estaba firmado con una chica llamada Yubin, no con la propia Tui. No estoy seguro de quién era la letra, pero investigué un poco y creo que podría ser la letra de Suga. Obviamente, Yubin no soy yo, pero realmente quería conseguir un álbum firmado, incluso si no tenía mi nombre. Otro artículo firmado que posee es una página de fotolibro con un autógrafo del magne de Jungkook, uno de los vallas de Tui. Continuó con el tema de toda la sección de su habitación alrededor personalizada con personajes de BT21, Kuki, Polaroids, de Jungkook, etc. Hablando de BT21, la colección de BTS de Tui también incluye más peluches de personajes de los que puedes contar, incluidos varios juguetes de Kuki de todos los tamaños imaginables. Y Tui no solo colecciona artículos producidos por Beat Hit Music, también tiene los productos de las ofertas de marcas de BTS desde Cold Brew hasta Lemonade. Además de esto, también compra ropa de los miembros que han usado en sesiones de fotos o en público. A pesar de los altos precios de los diseñadores, algunas de sus piezas incluyen una camisa de Jimin que usó para la revista Weavers, una camisa de Jungkook que usó en la transmisión en vivo y zapatos Balenciaga que usaron Jungkook y J-Hope. Muchos de los artículos le cuestan más de $2,000 dólares. Me gusta usar mucho lo que usan ellos, incluso si es más caro. Algunas de las otras cantidades que ha gastado incluyen $500 dólares en libros de BTS, $600 en pines con temas de BTS, $170 dólares en micrófonos de BTS y $5,000 dólares en álbumes de BTS. Y $20,000 en boletos para conciertos, boletos de avión y hoteles. Definitivamente les mentí a mis padres, tal vez uno o dos veces sobre cuánto había gastado, solo por la estabilidad mental de mi papá. No le he dicho cuánto he gastado, posiblemente sea mejor que no lo sepa. A pesar de lo basta que es la colección de tuya ahora, no comenzó de esa manera. La adolescente dice que ha evolucionado gradualmente en tamaño y comenzó con ella mostrando pequeños artículos con temas de BTS en su habitación. Luego con el tiempo, solo uno más rápidamente se convirtió en una habitación llena de mercadería. Ahora es como si entras en mi habitación, en cada rincón, en cada pared que miras, posiblemente los verás. Naturalmente, como verdadera coleccionista, no usa la mayoría de los artículos que compra para mantenerlos en perfectas condiciones. A pesar de la reciente pandemia, por ejemplo, nunca ha abierto sus mascarillas de BTS. Si bien algunos pueden decir que poseer tantos artículos de merchandising debe hacer que te sientas menos valioso, Tui tiene muchas compras que son significativas para ella. Su lastik army bone, por ejemplo, significa más para ella porque la ha llevado a muchos conciertos de BTS. Incluso decidió personalizarla para la gira mundial de BTS en 2020, tristemente cancelada. Y pasó 20 horas aplicando 7000 diamantes de imitación a mano. Es como si eso fuera lo que traes a cada concierto para hacerles saber a BTS que estás ahí. Incluso si te llenaras todo lo demás de mi colección, todavía encontraría la manera de ir a ver a BTS en un concierto. Y lo habría hecho para traer esa barra de luz. Por supuesto, incluso muchos army que vean esto pueden pensar que la colección de Tui es exagerada. Y no serían los primeros en tener la visión algo negativa de ella. La adolescente dice que aquellos que la rodean y que no reciben la exageración definitivamente piensan que estoy un poco loca. Dicho esto, agregó que los seres queridos también están felices de verla sentir feliz. Y en una instancia, todo ese dinero gastado proviene del amor genuino de Tui que siente por BTS. Creo que siempre me han ayudado a superar estos puntos realmente, realmente bajos. Reveló explicando que a menudo se rodea de merchandising para relajarse e incluso llora con la música de BTS cuando está deprimida. Creo que es el hecho de que exista una especie de salida y que se sienta que alguien está escuchando ahí. Dice, eso siempre es muy reconfortante. Continúa diciendo que el título del álbum de BTS, The Most Beautiful Moment In Live, resume lo especial que son los miembros para ella. BTS significa mucho para mí porque están involucrados en todos los aspectos de mi vida. La mayor parte de mi vida la dedico a ellos. Todos los días hago algo por ellos. Realmente no hay nadie como ellos. Son especiales por dentro y por fuera. Son chicos tan amables. Hacen mucho por sus fans. Para mí son mis personas favoritas en todo el mundo. Además de mi familia. Reveló Tui. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esta colección? Hagan sus memes. Hay un proyecto de rovelos. Probablemente también no es muy profesional. Todohl el proceso de ropa Batista tan amable. Con todas las conductas Titanic Parkes.